y Agatfucking Demet WELCOME GOSITAS GUAPAS ¿Qué tal vais? Mi nombre es Novi Koopa y estamos de vuelta con Iko en la ruta de Flynn para todos vosotros y algunos diréis Flynn pero no habíamos terminado bueno, los desarrolladores también son un poquito trolls cuando fui y quise ir por la última versión que habían sacado de Iko en su momento pensaba que tenía la indicada ya que decía la versión 0.36 de Iko lo gracioso es que cuando fui de nuevo a hacer el proceso para descargar el juego ponía 0.36 Flynn por lo tanto yo pensaba ok, debe de estar bien igual pues no para sorpresa resulta que era la siguiente versión actualizada del juego de Iko y estoy como Are you fucking kidding me? pero al menos vamos a continuar entonces con con la ruta de Flynn por lo menos en lo que vendría en el siguiente lugar de que me da un puto puñetazo aparentemente o no sé al menos no sé cuánto ya durará desde aquí honestamente no sé si será bastante poco pero si no tal vez nos puede servir para pasar directamente a la ruta de Karp en todo caso oh dios mío Flynn la voz de Gina sale mudecida la vez que me retanto hacia atrás agarrando mi mandíbula au se siente como que mi cerebro se está destrozando en lo alto de mi cráneo solo quiero acostarme y dormir mis rodillas se vuelven débiles y puedo sentirme temblando hacia atrás como que estoy en slow motion por alguna razón es como que estoy que estoy esperando buena y fría agua para recibirme en la parte trasera esa sensación punzante permanece conmigo y me doy de cuenta de que no estoy de hecho cayendo Flynn 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 el grito de Leo sigue repitiéndose y cada vez es más silencioso y más distorsionado que antes tú mantienes tu pata delante de tu rostro y tú de hecho lo haces te mueves ¿no hice eso? los niños delante de ti solo son borrones rojos solo quiero acostarme no lo hagas hay una figura negra y naranja delante de ti no dejes es que el lagarto le haga daño de nuevo oh fuck you Ico escuchas gritos pero no desde dentro sino de fuera el grupo borroso no te está mirando más sal de hecho hay nuevo spray de Gina y honestamente me gusta la verdad es que Gina ha recibido muchísimos cambios a lo largo de todo esto estoy impresionada no me importa no me importa más maricas una voz resonando viene desde fuera si hubiese tenido que suponer suena como que está viniendo debajo del bloque todos excepto Flynn está mirando hacia la pequeña ventana cerca de la puerta la iguana sin embargo sigue mirando hacia mí sus ojos parece como que están temblando oh señor mi señor buen señor what the fuck oh como me pruebas tanto caigo caigo sobre mis rodillas y te pregunto a donde voy what ay pues hay nuevos sprays de car si es cierto oh my fucking goodness más expresiones para los personajes that's good que está sucediendo car trata de pasar el punto de leo para ver de donde está viniendo la conmoción mi cabeza sigue resonando del puñetazo de Flynn él nunca me ha golpeado antes bueno nunca en serio él ni siquiera de alguna manera se ha metido en peleas físicas creciendo usualmente él solo se interpondría y se hundiría si algo verdaderamente le molestaba pero ahora él no parece como que se esté molestando es Link what quien es a quien está gritando dios leo mira sobre su hombro echando una ojeada hacia mí estás bien nutria siento como que la llamada del paraíso en cada cañón solo paso para mirar la ventana o la parte baja del agua todo atado con una soga what me siento yo mismo echándome hacia atrás volviendo hacia atrás de pie es como que sentí que estuve en una montaña rusa atrapado en una cadena ¿qué me está sucediendo? Chase Flynn 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 tú te quedas justo ahí o golpearé tu trasero el doble de duro ¿sí? Leo por dios santo todos vosotros deteneros ¿a dónde vas? hago un sonido creo que digo casa pero viene más bien enmudecido tú no puedes seguir huyendo de esta mierda TJ se retuerce con su nariz presionada contra el pomo de la ventana ¿él está llevando algo? sí sigo dando un paso hacia atrás mis piernas se están sintiendo como que están vibrando mis movimientos son brutos y es que bajantes me las arreglo para entrar al pasillo y me aproximo hacia la puerta cubierta con una tapa de cautela una placa una placa pone la sala de lectura agarro el manillar y tengo que darle un buen empujón antes de que se moleste la puerta es pesada what the fuck is happening estoy casi sobreabrumado por el olor por viento de dentro la esquina de la habitación está completamente teñida del daño de la lluvia y el techo está abrumado arriba había una salida aquí pero se ha ido ahora ¿por qué sé eso? miro hacia la pequeña sección de la pared donde la vieja pared de madera solía estar una pequeña imagen de un grupo cruza una 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 habilidad es duro estar atascado en un lugar encerrado what un duro una una dura ruptura resuena desde alguna parte fuera seguido por un rápido set de pies viniendo hacia el suelo de el suelo de alfombra del lobby una un disparo oh my god trato trato la puerta de nuevo más fervientemente esperando que solo esté empujando empujando un kart aquí empujando donde debería estar empujando sigue sin haber nada joder what más disparos suenan esta vez acompañado por un empujón y el sonido del estuco siendo siendo roto aquellos golpearon el edificio oh fuck oh fuck oh fuck voy hacia el suelo mi corazón está palpitando sigue sintiéndose como que me estoy moviendo a cámara lenta incluso con la adrenalina deslizándose a través de mis venas que demonios pasa conmigo escucho la puerta delantera abrirse seguido por más vasos desde la alfombra que demonios están corriendo afuera escucho una ingeniería iniciarse entonces oh a la vez que el sonido como de la calavana de leo conduciendo lejos ellos me dejaron incluso leo me arrastro al suelo haciendo mi camino hacia la esquina de la habitación me pellizco intentando despertar de este de esta estrella malasia puedo escuchar el grito ocasional de afuera de la carretera pero es todo brumante ahora inclinándome hacia atrás contra la pared acaricio mi temple temblorosa él es no podría haberse mostrado en un mejor momento trato de escuchar para ver si los gritos se están acercando pero es difícil de decir si ese realmente es clean que esto realmente está fuera de su personaje él nunca realmente fue el tipo de cantar gritar sobre maricas sí pero cantar no mirando alrededor parece como que la mayoría de los viejos libros y tales han sido quitados de la estantería y puestos en y puestos en cajas para prevenir daño del agua habiendo vivido aquí por toda mi vida nunca de hecho he estado dentro de aquí eso se siente como una nota notable que he cubierto maldita mente cerca de cada rincón del pueblo hay unos cuantos secretos y libros cerca de mi lado con títulos como como plan de drenado del agua de la tormenta de colva en 1999 y guía de 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 plantas asistentes a la sequía en siguiente lugar cerca de ellos hay lo que parece como alguna clase de canista de cosas de fumigación sin abrir alzo la mano para agarrarlo cuando me doy cuenta del pelaje en mi brazo está erizado unos cuantos trazos de pelaje marrón se levantan parecen esas de atrás y hacia adelante y me vuelvo consistente de que mi brazo ha estado haciendo cosquillas por un rato ahora mirando pasado la punta de mis dedos veo esta masa base cerca del final de mis pies y eso es cuando veo las piernas what oh fuck una tarántula rubia casi a un milímetro lejos de la punta de mis pies oh fuck mi garganta se cierra por si sola antes de que pueda completamente gritar parpadeo arrugándome hacia atrás la siguiente cosa que sé es que está en mi pecho oh fuck se mueve más rápido de lo que puedo ver está deslizando sus piernas como que se están moviendo hacia mí agarro los filos de mi camiseta intentando echarla pero ya está en mi cuello la bofeteo sintiendo el retórtijón y escuchando un ligero un ligero squeeze el final de mi cuello comienza a arder y empujo hacia atrás mi pata para inspeccionar mi palma no hay tarántula what what en vez de eso veo ocho patas delgadas y un negro abdomen en el abdomen hay la pigmentación roja del número 8 mi pulso se acelera cuando me doy de cuenta de que de que es un de que es un reloj de arena una viuda negra oh oh dios mío oh dios mío oh dios mío oh dios mío miro hacia mis brazos de nuevo y me doy de cuenta de que no es solo mi pelaje moviéndose sigue habiendo picos rojos y negros por todas partes no lagrimeo hacia mi propia camisa saltando hacia mis rodillas e intentando abordar el número aparentemente infinito de arácnidos cada vez que que bateo mis brazos más de sus entrañas cubren las almohadillas de mis patas y pelaje hasta que se siente como que mis patas están húmedas no son solo mis brazos más están dentro de mi camisa mis shorts mi rostro trato de empujar mi nariz mantener mi hocico cerrado a la vez que giro por el suelo no atreviéndome a abrir mi boca para gritar flaqueo mi camiseta afuera entonces empujo mis shorts y calzoncillos veo la red del nido que acabo de colocar sobre la fabricación de mis shorts extraños bebés y lo que no son bebés arrastrándose fuera ay dios desnudo me las arreglo para arrastarme hacia mis pies y correr al otro lado de la habitación eso hace mi propio pelaje empujando las arañas llenas de arañas en el proceso con tal ferocidad que la piel debajo sangra ay dios santo empujo y empujo mi visión se emborrona de mi propio sollozo inducido por el miedo la sensación de disfano de aguja de cuando muerden es la peor parte no duele tanto como pensaba que lo haría pero puedo sentirlo cada vez una y otra vez de nuevo empujo una grande fuera de mi cara y la lanzo hacia el suelo con una con una mata de pelaje y algo de mi perilla con ello bailando arriba y abajo trato de agitar las que quedan pero se aferran incesantemente trato de empujar en tratar de sacar cada una es imposible son demasiado rápidas a veces solo me las arreglo para acarrar unas cuantas piernas o el grueso abdomen y el resto de ellas permanecen engravadas en mi pelaje la sangre de las arañas no es roja o verde como es en videojuegos o películas es este desvaneciente clase de color de azul y se siente como que está por todas partes sobre mi tomo rápidas y cortas respiraciones cada una más extinguida que la última mi cuerpo entero tiembla no puedo decir si son síntomas de pánico o el veneno en sí intento la puerta de nuevo empujando y presionando tan duro como puedo antes de lanzarme yo mismo hacia ella nada sucede la pateo como lo hacen en las películas nada sucede estoy atascado atrapado y puedo ver las arañas por todas partes puta ilusión del puto monstruo de mierda de esta ciudad esto es horrible incluso después de apartar la mayoría de ellas están por todo el suelo las paredes el techo y mi ropa me retiro hacia la esquina más húmeda y de agua de la habitación la humedad es tan mala parece como que ha quemado hasta quedar en negro las arañas no les gustan los lugares húmedos recuerdo leer sobre eso al menos continúo recogiendo mi pelaje incluso después de que creo que se han ido todas puedo seguir sintiéndolas puedo también sentir mis músculos alrededor de mi cuello y hombros comenzando a cerrarse mi estómago se siente como que está siendo retorcido dentro y afuera y no es mucho antes de que tenga la sensación de la caliente bile elevándose hacia mi garganta uff los duros filos de del arroz de la mañana están en mis entrañas me deslizo hacia adelante como que todo se está derramando fuera de mi boca no puedo respirar arde tanto trato de pedir ayuda pero cada vez que abro mi boca solo viene más vómito hay otra viuda negra moviéndose arriba de mi pierna pero no puedo concentrarme lo suficiente para deslizarla cada respiración que tomo es burbujeante como que el ácido está viniendo directamente hacia mis pulmones solo necesito que alguien me ayude cierro mis ojos y cuando los abro todo es diferente ¿what the fuck? las estanterías modernas y equipamiento electrónico son reemplazados con todo esto mierda de viejas antigüedades que no puedo entender pero lo veo pasado una gran silla de madera una puerta como como demonios el vómito que había sido ha estado lentamente a los filos de mi boca pero mis entrañas siguen ardiendo me las arreglo para empujarme yo mismo fuera de la pared dando pasos hacia las barras de madera que no estuvieron ahí hace un rato tambaleo pasado la rodilla del vagón y apilado lo que parece como biblias más tarde llego hacia ello la luz la puerta ya está medio abierta así que solo la empujo y no se molesta no ¿por qué? ¿por qué no se abrirá? ay teme 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 las notificaciones son ricos y tan guapas Naoki está grabando para que podáis tener más vídeos me hundo en el suelo medio colasando a la vez que mis rodillas empiezan a rendirse ¡ayuda! finalmente me las arreglo para soltar buen dios me las arreglo para girar mi cabeza en dirección a la voz una figura borrosa ahora permanece en la habitación con su voz en shock ¡profesor Tibis! no puedo evitarlo si él me está mirando pasándome a mí ¿Cliff? ¿Cliff? eso me... y justo de esa manera él se ha ido la habitación aún así la habitación sigue aquí está todo rojo como antes se siente acompañado por destacar de nuevo pero estoy sintiéndome encompañado por levantarme de nuevo pero mis piernas no se molestarán solo no puedo todo duele ¡maldita sea! cambio mis ojos cerrados la viuda negra que estaba arrastrándose sobre mí antes es ahora una tarántula rubia ¡opo! ¿por qué? ¿por qué esto está sucediendo? alguien no puedo pensar correctamente solo quiero ir a casa ¡leo! ¡mamá! ¡ayuda! echo de menos la casa Dios desearía que estuviese en casa odio esto ¿por qué nadie me ayudará? ¿por qué todos me dejarían? ¿por qué no puedo salir? inútil ¡no! ¡no me digas eso! solo muere ya ¡no voy a morir! no voy a el aferro en mis músculos es lo más intenso que alguna vez he sentido es como la carne en sí está siendo apelada de los huesos cada nervio que está terminando como como guilla la tarántula está ahora en mi cara en la punta de mi nariz puedo ver todos sus ojos y en aquellos ojos veo el reflejo de los míos es una araña polvorienta rubia que comienza a cambiar disolviéndose en la oscuridad contrastada con las marcas de neón naranja y entonces se vuelve en nada cierro mis ojos y espero encontrarle ¿de nuevo? de nuevo me salió esto esto ya pasó con incluso el flashback de muerto ¿what? es de todo el agachamiento sobre mi hombro y ajusto y ajusto mi pequeña mesa amarilla cerca de mí tiene una pequeña zanja en la en el centro que es desintencionada para para almacenar este este lápices de colores y mierdas pero no lo he usado en un largo tiempo me aproximo al objetivo y destrozo la foto que he imprimido en la biblioteca de la escuela recuerdo a la bibliotecaria dándome una mirada sobre ello no es como que iba a explicarle para qué era justo entre su turbante aún así nada mal por 150 pies sonrío elevándolo hacia arriba y viendo y viendo la luz del sol brillar a través del agujero es ese momento a pesar de que empiezo sintiéndome un poco tonto ¿con quién coño estoy bromeando? nadie va a matar a este tipo con un golpe le volarán en 100 pedazos con un UAV ¿qué es eso? también no dejan que los maricas estén en el ejército bueno eso dicen aún así la tía está dispuesta a esto el tío puede estar dispuesto a esto perdón él puede él puede dejarlo colgado en el garaje cerca de hacia los 100 y 125 pies él está intentando hacer que pratique más a los 22 pero me gusta el golpe mejor es silencioso así que no tengo que preocuparme sobre el sheriff del lugar llamándome de nuevo y no es que lo admitiría pero puñeteramente odio el ruido creo que tengo orejas sensibles o algo ¿es Sidney de nuevo? Kat me estaba diciendo de solo usar un silenciador como que eso puñeteramente va a funcionar el tío va a el tío va a crecer con películas tontas y videojuegos y no tiene ni idea de cómo el mundo real funciona este lugar al menos es bastante lejano de cualquier casa al lado de la mía propia creo que solo he llegado a ver algún otro amigo o persona familiar aquí fuera y eso fue la mamá de Heather ninguno de los del grupo están realmente metidos en estas cosas así que es bastante dispuesto cuando quiero estar solo coloco la foto colocándola sacándola del bolsillo de al lado de mis pantalones de cargo camino de vuelta hacia la línea de fuego tomando aguante de mi tiemblo una vez más tengo que llevar mi golpe preparando otra otra flecha estoy a punto de disparar a pesar de que este sonido cercano empieza a venir desde la carretera casi una milla al norte suena como que alguien está viniendo retorzo pasado la mirada al sol de la tarde y veo el azul pálido de un camión dirigiéndose a mi dirección a pesar del escudo de viento veo un pequeño rostro familiar que demonios pues flint dejo caer mis cosas observando el vehículo acelerar y desacelerar desacelerar pájaro de mierda que estás haciendo el camión se empuja hacia arriba y viene hacia un brutal detenimiento doy un paso hacia arriba hacia el lado de la ventana del conductor a punto de charlar hacia el bastardo penudo pero pero la mirada en su rostro me detiene no veo ninguna clase de alegría o autosatisfacción traviesa solo blanqueza agitada y con los ojos abiertos guau que demonios está pasando tío flint ¿puedes venir conmigo? él está actuando raro como el infierno ¿por qué? por favor suspiro sí bueno no hay manera de que vaya a dejar a alguien incluso más joven conmigo llevarme alrededor también voy a agarrar mis cosas para que nadie lo robe Sidney solo asiente ¿oh entonces era flint quien estaba hablando todo el rato? me doy la vuelta caminando de vuelta para agarrar la nevera agacharme supongo que sus amigos están siendo jodidos de nuevo aún así él va a tener su él va a tener su escondite trazado por estar en su camión lanzo mi equipamiento a la cama del camión antes de abrir el lado de la puerta del conductor Sidney ya está sentado al lado del pasajero me doy de cuenta de sus ojos la manera en la que se ven todautados y rosados alrededor de los filos él ha estado llorando Dios maldita sea ¿quieres decirme qué pasa? Sidney no dice nada tú no has estado matando a gorriones de nuevo ¿no es así? sé que las putas sobrepasan la línea en algo de tiempo para mantener fuerte agarre pero hay límites pequeño sonrío hacia él él solo mira hacia abajo entre sus rodillas encoplando su rostro en sus patas no estoy ayudando ¿no es así? aclaro mi garganta bueno mierda al menos cuéntame de dónde están viniendo Sidney acaricia su rostro con sus patas finalmente levanta su cabeza y habla ¿what? entramos alrededor de los palos húmedos y ramas antes de más tarde llegar al claro Sidney parece volverse más nervioso con cada paso que tomamos murmurando algo sobre ser duro de vez en cuando lo decidí hace un rato de que no iba a rogar pero me siento yo mismo incrementablemente nervioso ¿qué demonios estamos haciendo todo el camino aquí fuera? más tarde él llega a un detenimiento entonces apunta pasado algunos arbustos puedo ver lo que parece como metal pasado el verde elevo una ceja hacia él antes de dar un paso le veo y mis entrañas se hunden parte de mí se preguntó ¿qué podría posiblemente haber hecho a Sidney actuar de esta manera y el pensamiento cruzó mi mente pero no quería creerlo él está acostándose en una pose incómoda con las piernas elevadas hacia arriba colocado debajo delante de un camión de la furgoneta abandonada ¿what? al principio creo que su boca está abierta pero entonces me dio de cuenta de que la mitad de su mandíbula está desaparecida con un claro agujero visible todo el camino a través de su cuello ¿what? puedo ver donde la espina conecta hacia el cerebro y todo oh my fucking god que gore la sangre es tan oscura parece como el aceite de un motor las palabras se atrapan en mi garganta voy a ponerme enfermo escucho llantos desde mi lado y sé que él está ahí sé que él está viendo esto también vale guau 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 ¿en serio? ¿qué? no le maté lo juro no lo hice veo el rifle cerca del cadáver es un largo barril del 22 un arma realmente incómoda para intentar suicidarte a causa de su espasmo me doy la vuelta el suspiro de ello todo me está haciendo sentir como que estoy a punto de perder mi desayuno ¿estás seguro? no te culparía si lo hubieras hecho ¡no lo hice! su grito escalofriante me atrapa bajo en guardia y casi perdí mis nervios vale, vale él te llevó aquí fuera y se disparó estábamos discutiendo y él vio la caravana y empezó a actuar extraño su voz es mucho más alta de lo que usualmente es Sidney siempre pone una falsa candencia para sonar duro él no tiene nada de eso ahora él suena solo como cualquier otro niño pequeño asustado él me dejó entonces regresó una hora más tarde con su pistola él dijo que él quería él quería que le viese hacerlo parece como que él está a punto de hiperventilar él cubre su rostro con sus brazos sollozando en voz alta mi cabeza duele le tomo por los hombros y y me doy la vuelta lejos de la escena llevemos de vuelta al camión te creo el padre de Sidney era un hijo de puta extraño realmente sombrío justo como los viejos de TJ pero incluso más puñeteramente falso todos estábamos acostumbrados a ir a la misma iglesia en Prior Valley así que él me trataba como que era uno de ellos igual aunque sea tarde aún así él ha estado actuando extrañamente hacia mí siempre me pregunté si mis padres le contaron algo bueno bueno y enteramente no importa ahora no es así solo sentémonos en la parte trasera del camión ¿vale? es cálido y Sidney solo asiente llegamos al camión y empiezo a darme cuenta de pequeñas cosas sobre ello que hacen que mi corazón se hunda que el padre de la goma de mascar que el padre de Sidney estaba estaba mascando está en Navarra su su pegatina de Fishbait Pro Game está puesta el aire es más refrescante que golpea desde el espejo retrovisor toda esta mierda por una persona que solo se ha ido pongo las llaves en la ignición entonces entiendo el calentador y la radio todo eso la antena recoge aquí es alguna estúpida cosa country doy un paso alrededor hacia la cama del camión y desabrocho la nevera de plástico que tengo he comido todo todo de antes todo lo que queda son unas cuantas sodas de lima limón tomo una y la dirijo hacia Sidney aquí bebe esto es mejor que nada sus padres nunca le dejaban tomar soda de alguna manera esperaba que solo la mantuviese y siguiera mirando hacia adelante vagamente pero él de hecho desata lo alto y empieza a beberlo hay más en la parte trasera si tienes sed tú vas a pensar que lo hice no es así ¿quién lo hará? todos ellos creen que soy un monstruo abro mi boca para para echar en falta eso pero por más que lo pienso más sospechoso todo parece no es que dude de Sidney por un puñetero segundo él no me mentiría sobre algo serio como esto pero los policías tío Sidney el ángulo del disparo él me mira con sus ojos grandes desfazando se ve mal como que él no podría posiblemente no quería que lo hiciera lo intenté 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 hablé con él por horas seguí intentando empujarle lejos él no me escucharía él solo seguía hablando resisto la urgencia de abrazarle a la vez que él comienza a gritar mirando los alrededores nerviosamente no creo que muchas personas lleguen hacia esta parte del estado de la tierra en vez de eso coloco una mano en su espalda acariciándolo está bien está bien pensaba que sí empujaba hacia atrás lo suficientemente duro los mocos gotean desde su nariz lo cual él seca rápidamente con su chaqueta él solo agita su cabeza se disparó joder siento mis entrañas retorcerse hacia el prospecto de lo que estoy a punto de hacer es como que mis entrañas se han quedado frías como si el como si el termómetro en mi ropa se ha ido se hubiese ido me encargaré de ello ¿qué quieres decir? yo ya sabes le enteraré si alguien pregunta tú puedes decir que estabas cazando a unas pasadas cuantas millas desde aquí y él se fue ¿alguien creerá eso? más de lo que de lo que realmente sucedió mi tono sale más curto de lo que tenía intención y Sidney comienza a volverse una bola de nuevo de alguna manera quiero llorar también retorzo el hombro de Sidney antes de dejarlo ir a la vez que me doy la vuelta y me dirijo hacia la caravana y es como que esta sensación física de agotamiento me está abrazando más cerca de lo que tengo ¿qué coño puedo hacer aquí incluso? ¿dirigir a Sidney hacia los policías? no lo entenderán incluso su madre no lo haría ella probablemente me culparía como la como la mala influencia que causó que esto sucediese a la vez que me acerco a la caravana abandonada trato de no mirar hacia el cuerpo solo tengo que encontrar un buen punto para empezar a cavar hay dos buenos árboles de pino hacia la parte baja de una colina cercana que están rodeados por una gruesa caída eso tendrá que funcionar solo desearía que tuviera una pala sin importar lo que comienzo a cavar y cavo y cavo y cavo pongo cantidades de tierra y cantidades de tierra con mis manos expuestas gusanos arañas y otras cosas macabras se deslizan que probablemente harían a Chase asustarse por todas partes mis manos empiezan a sentirse crudas y me doy de cuenta de la sangre de algunos de los rastros que estoy aguantando después de un rato no puedo parar ahora esto ya es demasiado sospechoso horas pasan mi tía y tío probablemente se están preguntando dónde estoy no sé lo que les voy a contar la verdad no solo iré a hurtadillas actuaré como que estoy tomando una ducha y cambiar mis ropas entonces las lavaré cuando llegue a casa creo que finalmente me metí lo suficiente llegue lo suficientemente profundo a pesar de que mis brazos se sienten entumecidos miro hacia la colina y veo el filo del pie del papá de Sidney solo necesito acabar con ello un empujón rápido y lanzarlo y estaremos libres en casa no me muevo solo sigo mirando hacia ello como que empezará a retorcerse o algo y escucharé su voz preguntándome lo que estoy haciendo está solo tan inmóvil como una roca vacío me recuerda de hacia las cucarachas boca abajo que encuentro en el garaje todo el tiempo solo cascarones vacíos que una vez contenían vida y están solo ahora como un cascarón estoy sobretomado con la noción de que realmente realmente no quiero morir más tarde sin siquiera darme cuenta me las arreglo para conseguir que mis piernas funcionen de nuevo agarro los pies a la vez que empujo hacia ello no molesta incluso como pensaba que lo haría cada movimiento de alguna manera resuena con este horrible sonido trato de pensar en cualquier otra cosa para mantenerme de vomitar ensaladas gourmet pescado barbacoas mis amigos el cascarón cae hacia la tumba hecha a mano por primera vez veo sus ojos él me está mirando justo hacia mí siempre pensaba que él se veía como los ojos de una persona muerta que se verían como alguien que está mirando a través de ti pero no él está como que concentrado en mí joder estos miro hacia el padre de Sidney expectante no hay respuesta uno de sus brazos está elevado hacia arriba congelado en rigor es demasiado alto y podría destacar tomo una respiración profunda y doy un paso hacia atrás de ello se rompe como un montón de ramas secas salto hacia atrás joder joder me aferro hacia atrás de la colina agarrando el rifle las cercanas y el pato muerto por algún gesto lo tiro todo a la colina antes de fervientemente cubrirlo todo con tierra es hacia ese punto que me doy de cuenta de que Sidney está permaneciendo cerca aferrándose a un árbol como que él tiene miedo de que estallará sus mejillas el pelaje de sus mejillas marrones está empapado con lágrimas y él usa su cola pesada como un pañuelo húmedo me aseguro de cubrir el rostro tan rápido como es posible a pesar de todo sigo pensando que Sidney lo vio me pregunto si él pensó que los ojos me estaban mirando también voy con los últimos tramos de suelo en lo alto secando la sangre en mi chaqueta estoy jadeando Sidney le mira desde la tumba hacia mí él abre su boca se pausa entonces silenciosamente susurra gracias Flynn no sé qué decir sí asentí por alguna razón me las arreglo para mirarle directamente a los ojos de esta vez ¿a dónde vamos desde aquí? algo sucede es algo en su rostro es como que no es el mismo estaremos bien ¿what? somos duros nada de esto importa como wow como parece que quiso hay algo sospechoso que sucedió ahí con Sidney le influenció yiko tal vez de alguna manera en ese punto la caravana santa se dirige la vez que va bajo la carretera antes del giro hacia Wilma Bend todo este salto y velocidad está haciendo mi cabeza doler algo firme de repente Leo lento ¡oh los chicos! el lobo rojo sigue mirando sobre su hombro a la vez que él conduce como que tiene miedo de que Clint se estará dirigiendo detrás de nosotros gira desde aquí gira arriba desde aquí ¿tu casa? sí es la más cerca no puedo creer que dejamos a Chase atrás te lo dije él saltó fuera hacia la puerta trasera la primera posibilidad que él tuvo yo no sabía que City Hall tenía una puerta trasera hay un silencio por un momento no digo nada nunca le he visto oponerse de esa manera antes ¿quién? Clint o Chase cállate Clint que te jodan siento una pizca en la parte trasera de mi cuello Gina está teniendo que agarrarme duramente ¿o estamos escuchando a Leo esta vez? suficiente en serio la rodilla hacia adelante arreglándomelas para liberarme vale vale Leo ah bueno no es Clint I don't fucking know solo me voy a centrar Leo solo gruñe como la sucio para el que él es a pesar de eso toda su ira de antes Leo de hecho parece un poco conflictivo Leo va hacia el camino y a la vez que la caravana se detiene él ya está afuera atormentando su camino hacia la puerta necesito mear está cerrado Leo gira y gira desde el manillar de la puerta delantera y para mi sorpresa se abre y da un paso dentro ¿o no? doy un paso afuera estirando mis miembros no hay mucho espacio en el en el misil de mami de Leo para alguien como yo mi mente sigue zumbando intentando comprender todo lo que acaba de suceder seis ese puñetero pensar que estaba fantaseando sobre el no parar de un del pasado manito fin de semana como como un árbido adolescente de catorce años él saboteó todo haciéndome aparentar como alguna clase de de violador calculador y sádico y nadie más se dio de cuenta cuando su rostro cambió ¿qué? cada vez TJ y Gina pasaron a mi lado ambos aparentando una mezcla de advertencia y exhausto me pregunto cuánto ellos creyeron ellos son tan culpables hacia esta mierda viniendo de un rostro llorón después de todo Carl sigue el encaje aferrándose a su teléfono en sus patas pero no mirándolo quizá no todos ellos aún así cierro la puerta del coche y me dirijo dentro entro y el calor seco se siente también en mis escamas dejo soltar un gran suspiro tomando un momento sol no pensar por un rato e ignorar las miradas en mi dirección ¿Flynn? el momento dura menos de cinco segundos ¿sí? tienes un terreno estamos intentando tienes línea estamos intentando teclear al sheriff pero ninguno de nosotros puede conseguir algo de recepción en nuestros teléfonos muestra barras de vez en cuando pero entonces cae cortamente después de que aparecen parezco como que soy alguna casa de cuarentón nadie tiene terreno estos días tú de alguna manera tienes quiero decir desde la parte trasera resisto la urgencia de preguntar cómo en vez de dejar soltar un rápido una rápida bocanada de aire déjame comprobar el mío busco mi bolsillo después de sacar mi teléfono me doy de cuenta de que las barras de la señal en lo alto están solo casi parpadeando trato de llamar al 911 pero nada sucede mierda no funciona para ti tampoco lanzo mi teléfono a la isleta de la cocina solo me llevará mi repetidor tú qué Flynn en serio estás planeando envolver esto en alguna clase negrito del salvaje oeste esta no es la primera vez que uno de vosotros urbanos andéis con lecciones de antipistolas esta es mi casa Gina empieza e inicia una respuesta pero ya me he ido me dirijo hacia el pasillo hacia el armario de almacenamiento abriéndolo y buscando en lo alto de la estantería no tengo ninguna clase de niños pequeños de los que preocuparme así que siempre dejo esta cargada solo por si acaso bueno es seguridad y al menos ha pensado en eso escucho algo detrás de mí miro sobre mi hombro hay algo de movimiento sucediendo en la habitación de Darkstone ordinariamente le doy a él y a su espacio privado una amplia extensión para que él hará lo mismo pero bajo las circunstancias yo la salamandra parpadea hacia mí desde su cama él ha dejado él ha dejado caer una una sábana atigrada colocándose recto y aparentando un poco abrumado ¿Flynn? oh él mira de lado entonces me devuelve la mirada entonces el rifle ¿la entrevista fue tan mal? puñeteramente terrible también hay un estúpido con una pistola rondando por la ciudad así que tengo esto solo por si acaso nosotros están aquí también todos se están comiendo toda se están comiendo toda tu mierda probablemente mientras no toquen mi mi helado seco de astronauta está bien demasiado tarde por ahora Carter ha comido todo además de la caja por la que venía ¿sabes cómo son las cabras? especificista espera ¿en serio la entrevista no fue tan bien? no estaba puñeteramente bromeando cuando dije eso Daston Fronterceño hablaré con mi primo quizá arreglaré alguna excusa o algo tú te ves como la mierda ¿qué? él parpadea entonces acaricia sus manos sobre su suave rostro oh sí tomé una siesta y tuve de alguna manera un sueño visión extraño he estado teniendo muchos de estos últimamente me doy de cuenta del bolígrafo y el papel en su respaldo ahora además de un cuaderno lleno con rápidas escrituras necesitaba escribir todo de otra manera lo olvidaría ¿sabes cómo son? donde después de quince minutos todo se ha ido excepto una vaga sensación de familiaridad del ajuste y la hora del día yo no sueño la salamandra parpadea ¿qué? miro hacia el pasillo siempre estuvo bromeando antes pero parece como que Kurt está directamente yendo hacia nuestro postre ya Daston firma cuando él se da de cuenta de que no voy a explicar bueno ¿puedo contarte sobre ello? mira yo no se tomará solo un minuto Daston estoy distraído como un imbécil ahora mismo ¿tú estás distraído por un imbécil? tal trasero ¿estás puñeteramente sordo? ¡ag! no tú solo estás confundiéndote mira estaba volando en esta cosa voladora ¿en tu sueño? sí pero se sentía real no sentí como que estuviese dormido para nada es como que estaba ahí así que no un sueño no un sueño una visión una cosa espiritista experiencia tulpa cualquier cosa que quieras llamarlo inclino mi rifle contra la puerta cruzando mis brazos sobre mi pecho podía oler el metal y podía sentir el cuero de la silla estaba volando sobre este gigantesco cuerpo de agua no creo que fuera un océano aún así él mira hacia la punta de sus pies mirando desde debajo de las sábanas como si como si le haría recordar algo me hacía sentir nervioso porque no era bueno nadando pero soy genial nadador soy una maldita salamandra ¿sí? algo fue mal con la conducción de pausa y empecé a perder altitud más tarde golpeé el agua y tuve que evacuar todo solo se hundió al instante no tuve tiempo de agarrar ninguna ingeniería era solo yo en medio del agua ningún terreno a la vista y pequeñas posibilidades de rescate la salamandra comienza a arrugar sus propias arrugas su tono de voz es serio a pesar del absurdez de toda esta mierda todo lo que supe todo lo que supe era como hacer este chapoteo de perrito recuerdo estar realmente asustado y echar de menos la casa traté de deslizar afuera toda mi ropa para hacerme más más para permitir más sentir pero no funcionó eso me recuerda a lo de Chase seguí mirando bajo el agua por alguna razón como para ver cuán profundo era no podía ver la parte baja estaba tan oscuro lo alto del agua era cálido pero incluso como cinco pies hacia abajo estaba congelada seguí intentando empujar mis piernas hacia arriba porque no me gustaba estar bajo un espacio oscuro y frío era de esa manera tenía miedo de que algo estuviese ahí abajo incluso a pesar de que dolía mis ojos no pararía de empujar mi cabeza debajo para mirar para estar seguro de que estaba salvo él echa una ojeada hacia mí ahora con una extraña clase de expresión en su rostro que no podía realmente nombrar justo a la vez que se estaba poniendo oscuro miré hacia abajo en las profundidades y vi naranja y negro eras tú ¿what? cruzo mis brazos solo un poco más prieto mi fruncimiento se está profundizando tú estabas lejos abajo podías solo vagamente ver tu forma general y tus ojos estaban aullantes vacíos nada incluso a pesar de que olvidé la mayoría de los otros detalles ese rostro se quedó conmigo inconscientemente acaricié mis propios ojos seguía ahí tan lejos como puedo ver estaba aterrorizado pero no había ninguna parte en donde podría nadar tenía miedo de que si empezaba a dar patadas obtendría tu la atención de la cosa a pesar de todo después de unos cuantos minutos miré de nuevo al principio estaba solo vacío entonces esta cabeza enorme solo emergió desde las profundidades ningún ojo y una gigantesca boca donde un hocico debería estar toda el agua se volvió fría y desperté Daston se arrodilla en su sábana aparentando una mezcla de profundo inconform inconfort y alivio de tener todo esto fuera de su pecho aún así miro vagamente hacia él no tengo ni una puñetera idea de cómo reaccionar a esto suena como como algo para para que uno desempaquete porque joder sabe que no voy a intentarlo Daston inclina su cabeza hacia atrás contra la pared gracias de cualquier modo yo miro hacia el pasillo de nuevo y veo a car masticando lo que parece como una barra neopolitana deshidratada car te está comiendo tu helado de mierda que te gusta de veras por cierto ¿qué? oh dios maldita sea car el cabrero se detiene su boca está llena de las cosas Taston quita su sábana marchando hacia la cocina deprisa las cosas en serio oh my chau 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 Gracias por ver el video.